Hola y bienvenidos a otro de mis vídeos. Bueno, aquí vamos a ver una serie de trailers de FX. Bueno, son uno de los juegos que más me gusta, que utilizo yo en PC. Tengo muchísimos y he visto muchas sorpresas en distintos trailers que tenemos aquí. Aquí tenemos un juego que me he cargado para instalarlo y he visto que tengo 18 trailers y entonces me he sentido interesado en sacar estos trailers para que los conozcáis. Bueno, aquí vemos el primero que es Lucius. El mal se oculta tras la máscara de la inocencia. Bueno, aquí basado en una historia, como podéis observar, le he reducido el volumen porque está la música y muchas veces esto nos impide la música hacer los vídeos que nosotros deseamos con la calidad que deseamos, pero para eso ya estáis viendo un pequeño contenido del vídeo. Y lo bonito sería que le echarais un vistazo al vídeo y lo veáis en online, porque te permite verlo en online, en distintas plataformas, no simplemente en esta PC. En otras plataformas encontraréis mejor calidad de gráfica, pero la verdad, como estoy observando, os parece muy interesante una serie de intrigas. Y bueno, esto es lo bonito de cada trailer de los vídeos. Bueno, vamos a continuar con el segundo vídeo. El segundo vídeo, bueno, aquí es una historia de una experiencia de conducción y combate. Bueno, la verdad es que esto es genial, ¿no? O sea, se puede decir que aquí es una serie de carreras, que en esta serie de carreras lo que se hace es que, aparte de competir por llegar a la meta, se va destruyendo a los componentes o a los participantes para que no lleguen antes que tú, por ejemplo. Bueno, aquí la verdad es que está bastante bien. O sea, muy currado este juego. Yo, ya digo, he visto estos trailers aquí en el juego y me estaba cargando y me gustó bastante, ¿no? Estoy intentando a ver si puedo conseguirlo por ahí. Bueno, vamos a pasar al segundo trailer. El segundo trailer trata de, más bien, de una aventura llena de humor... ...gamberro e irónico. Gracioso, muy gracioso. La verdad es que parece, la entrada parece bastante graciosa. Un juego cargado de humor que ha distinguido. Ponía, podéis seguir leyendo. Y bueno, la verdad es que este tipo de juegos a mí me gustan mucho. La verdad es que son bastante interesantes. Yo, ya digo, yo cuando veo un juego por ahí, cuando voy a comprar tiendecitas de estas que hay tipo cositas de coleccionismo, como pueden ser estos juegos, yo siempre que pido uno de FX me lo quedo. De ponía, pone. Y la verdad es que parece muy interesante. Es que hay que rebuscar todos los videojuegos que podamos ver su contenido, ver si tienen un interés personal para cada persona. Porque cada persona tiene un interés personal por cada juego. Y pasamos al siguiente juego. Vamos a ver qué nos trae. Este parece que sea un juego de batalla. Aquí nos indica... Las batallas aéreas decisivas de la Segunda Guerra. Se supone que es de la Segunda Guerra Mundial, claro. Y la verdad es que este también parece muy interesante. Fijaos la gráfica que tiene ahora mismo. El trailer con ese volteado de lo que es el avión de combate. Ahí combatiendo en pleno aire con distintos modelos de aviones que podéis jugar. Y la verdad es que a mí me ha gustado bastante. El combate aéreo también es muy interesante. Ahí se ve la destreza de cada uno. Bueno, la verdad es que es bastante interesante. Bueno, vamos a pasar a... De aquí nos exponen un poquito, digamos, la pequeña versión del juego. Y este es conducción al límite. Señores, conducción al límite. La verdad es que por las calles de una gran ciudad. Un deportivo. Y la verdad es que a quien nos gusta la aventura, el riesgo de los vehículos, tanto de distintos modelos, tanto en circuitos, como aquí se está desarrollando en una ciudad. Que parece que sea todo un enfrentamiento entre una serie de vehículos. Pero bueno, fijaos, y una persecución. Aunque claro, sí, es muy muy interesante. La verdad es que son juegos muy bonitos, dignos de ver. No sé cómo se están casi perdiendo. Yo, los que puedo, los voy recogiendo por ahí. Y os los voy presentando. Vamos a por el próximo. Un asesino en serie. Aterroriza a New York. Fijaos, este jueguecito ya trata un poco de lo que es el tema de intrigas. Y bueno, versiones de los personajes, pues como podéis ver, son bastante interesantes. Y bueno, no tiene todo por qué ser personas reales ni nada, ¿no? Estamos hablando de un juego. Pero fijaos cómo está logrado este juego. Lo bonito que es, ¿no? O sea, los personajes, cómo se mueven, cómo se desenvuelven. Cómo podemos encontrar ahí en el desarrollo del juego una serie de aventuras que tendremos que... Y obstáculos que tendremos que salvar. Y bueno, me ha gustado. Ahora pasamos a un juego que se llama... Domina el cielo en misiones de emergencia. ¡Wow! Es pasada. Domina el cielo en misiones de emergencia. Esto, bueno, pues se parece a un helicóptero de rescate. Pero bueno, parece que hay algo más que rescate, ¿no? La introducción del juego es muy interesante. Y la verdad es que yo he visto estos trailers y, bueno, se desarrolla aquí en una gran ciudad. Me parece que... Y en otros ámbitos, ¿no? De paisajes. Y parece que sea más bien, pues, helicópteros. Y una serie de aventuras también, ¿no? Bastante interesante. Aquí vemos otro de combate, pero este ya es más directo, más en primera persona, digamos, de cuerpo-tierra. Y es Comandos en Vietnam. Este me lo tengo que conseguir porque este realmente no lo he visto por ahí, pero bueno, es que me he quedado alucinado cuando he cargado el juego de ver 18 trailers. La verdad, y algunos de ellos sí que los tengo, pero otros, no, otros los desconocí. Lo bonito de cargarse un juego y ver estos trailers es que dices, bueno, ahí está el alcance de poder conseguir más juegos de FX, que son todos muy bonitos. Fijaos aquí, la gráfica no está nada mal para mi ordenador, que es un ordenador que se ha quedado ya antiguo. Pero bueno, me permite trabajar con él y de vez en cuando digo, me he hecho una partita aquí a un juego que he cargado. Y a ver qué tal, y sí, eso libera muchas, muchas tensiones y libera muchísimas cosas. Bueno, la verdad es que este juego hay que comprárselo. La verdad es que yo tampoco pronto lo vea, le he hecho el guante. Y aquí pasamos a otro, que es elegido el mejor juego de estrategia del año. Señores, la verdad es que esto parece, fijaos el panorama que se desenvuelve, parece que sea una gran ciudad, un país, ¿no? En un sistema, porque lo he oído con, digamos, con el sonido, un sistema de régimen. Y bueno, todo esto voltea, ¿no? Voltea y luego se ve toda esa serie de aventuras que puede haber. Bueno, vamos a cargar otro jueguecito, otro jueguecito, que anda, este es muy bueno. 2049, no hemos llegado todavía, estamos en el 2019, aún quedan unos años. Bueno, y es, la guerra ha terminado, comienza la batalla. Y entonces, claro, aquí se desenvuelve un poquito, en plan futurista, en plan ahí, destruir todo lo que pille. ¡Buah, qué bicho, va! Es increíble, va. Y la maneja de la espada está muy bien, es esta, me ha gustado, me ha gustado. Y fijaos, fijaos los detalles, que son muy interesantes. Eso que no se diga, ¿no? Es que el PC se ha quedado antiguo, es que jugar al PC... Hay mucha gente que dice esas cosas. Y como podéis observar, no es así. Jugar al PC, pues es... Bueno, para los que nos gusta y tenemos juegos de PC, pues los desarrollamos. Y las gráficas muchas veces no tienen nada que envidiar, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con estos juegos en el PC. Y ahora vamos a ver uno que me ha encantado, eso me lo tengo que conseguir, sí o sí. Se llama La búsqueda del santo grial ha comenzado. A mí me encantan estos juegos así, de lo que son cruzados y de las cruzadas y todo esto. Son de los juegos que más me gustan realmente. Y la verdad es que, fijaos, fijaos, ¡guau! ¡Qué pasada! Sí, son, no sé, son aventuras extraordinarias, ¿no? O sea, verte un poquito así en la antigüedad y ver esos panoramas, todos esos escenarios creados por los creadores de los juegos. Que ya digo que aquí es sensacional, ¿no? Estos juegos. Y bueno, la verdad es que habrá que echarle guante cuando lo vea por ahí en algún sitio. Pero bueno, eso habrá que rebuscar. Bueno, y aquí tenemos otro juego. Ser el malo es lo más divertido. Aunque es lo que pone, pero no es en sí el juego. El juego lo pone ahí directamente. Pero bueno, también esto es una aventuritas y fijaos los personajes. Los personajes van ahí. ¡Qué gracia! Pero es que detrás tiene algo sorprendente, ¿no? Pero bueno, no está en plan muy alucinante. Pero bueno, están currados, la verdad. Que sí, son bonitos. A mí me gustan todos. Y yo tendré, pues no sé si tendré entre 400 o cerca de 500 juegos ya de estos. Y perdonad, muchas veces no os pongo muchos juegos, luego muchas partidas, porque esto sería una locura. Entonces yo lo que pretendo es que vosotros lo veáis y lo conozcáis. Bueno, vamos a ver el siguiente juego que se llama Monster Dogs. Y es la larga vida a la aventura. Larga vida a la aventura, perdón. Que muchas veces se me va un poquito así. Larga vida a la aventura. No está nada mal. Eso es divertido. Y estos de Monster, pues la verdad es que son unos creadores impresionantes. La verdad sí, son unos creadores impresionantes porque los ves aquí y dicen, bueno, están clavados. Están muy bien. La verdad es que estos trailers son fantásticos. Y aquí te cuentas una serie de historias. Muchas veces la gente no hace falta ni cable para lo que puedan miradas o en expresiones así como sonrisas o cosas así se pueden decir. Pero aquí hay una historia variada, ¿no? De todo un poco. Y la verdad es que yo lo de un juego bastante interesante también. O sea, ya digo yo, el sonido lo he tenido que suprimir porque hay muchas veces músicas con derechos de autor y cada uno tiene su música personalizada. No quiero que se peleen entre ellos por un videojuego que he sacado yo. Entonces lo mejor es que comente un poquito y si pongo un poquito de música que me permite la plataforma, pues la pongo. Y si no, pues bueno, pues esto es lo que tenemos. De momento, eso sí, tenéis ahí las imágenes, tenéis ahí el desarrollo un poco. Y estos juegos están, yo los he visto en distintas plataformas como la Xbox, la Play y muchos sitios. Bueno, aquí pasamos a otro de guerra ya, World. Y este es bastante interesante por lo que he visto. La guerra como no la has jugado nunca. O sea, esto la verdad es que son interesantes. Son unos juegos, yo tengo un juego, tres o cuatro juegos por ahí que son la leche, son de verdad la leche. Yo he llegado a jugar hasta, desde el inicio de la partida me ha costado meses, hasta que he terminado un juego de estos. Y ves la realidad y dices, madre mía, esto, te pones aquí de protagonista y lo ves todo, fijaos, fijaos. Fijaos aquí, desde aviación, terrestre, aéreo, falta marítimo, pero yo tengo juegos de todo, marítimo, hasta submarinos tengo por ahí. Y la verdad es que todo esto está genial. La verdad es que yo os digo, cargados un juego, liberados un poquito del estrés que tengáis, la tensión, que vais acumulando y nada. Cuando no os paséis a otro juego, os vais a la calle, os voy a hacer un poquito de deporte, charláis con las amistades, eso es muy bueno. Bueno, la verdad es que esto está genial, este juego también, es un juego muy interesante dentro de lo que es el juego. Y bueno, os puedo decir que dentro de lo que es el juego es algo que tenéis que conocer, puesto que yo ya os pongo los juegos aquí para que los vayáis conociendo. Y cada uno es libremente de coger y ver el juego. Fijaos, aquí estamos, la saga trópico al completo. Bueno, aquí también esto es un poco de, como estáis viendo, el tema político, regímenes ahí, un poquito de aquí, un poquito de allá. Y bueno, también tiene su pequeña historia, que cuentan, los paisajes están muy bien logrados, está muy bien, el juego muy bien replanteado, ¿no? O sea, es un colorido estupendo. La versión del juego, digamos que proporciona mucho interés. Y bueno, como os iba diciendo, pues fijaos, en esto del juego, pues aquí tienen versiones de este mismo juego. Y bueno, pasamos a lo que son los juegos tema de romanos. Los temas de romanos, aquí en FX, yo tengo los primeros juegos que empecé teniendo de FX. Recuerdo que fueron los de Imperium. Y este es el nuevo Imperium. Este no lo he llegado a ver todavía por ahí. Pero es que, no sé, o se me ha pasado un día, vi, digo, uy, esto... O lo tengo que ver, lo tengo que ver. Porque la verdad es que ya digo que son juegos muy interesantes. Juegos bastante... Para aprovechar un pequeño tiempo, un tiempo que tú quieras jugar. ¿Sabes? No es que yo os quiera crear adición en estos trailers, en estos juegos. Sino simplemente para que, una vez tienes preocupaciones o tienes un estrés, una presión... En vez de descargarte toda esa preocupación y ese estrés y esa tensión con un familiar amigo o tu misma pareja... Pues te metes en un jueguecito y luego te liberas... Bueno, espero que os haya gustado estos trailers. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!